Esto apunta justamente a un reconocimiento y a una visibilización de lo que nosotros tenemos. Cuando hablamos de regionalización, no estamos hablando solamente de la asignación de recursos, sino que estamos hablando también de cuál es la identidad de cada una de las regiones. En nuestra región, parte importante tiene que ver justamente con la población afroescendiente, que es parte de nuestra historia, que es parte de lo que somos hoy día. Incluso parte de lo que es Chile. Hoy día los afroescendientes se quedaron alojados o escondidos o arrinconados en el Valle de Azapa y fíjense que hicieron uno de los valles más productivos que pueden haber en nuestra región. Uno de los valles que a veces sustenta la alimentación del país, cuando hay escasez, cuando hay sequía en el país, son los afroescendientes personas, parte de nuestra sociedad, parte de nuestra vida, parte de nuestra historia, parte de nuestro orgullo. Por lo tanto, hoy día, en este proceso de inclusión que estamos viviendo en nuestro país, en este proceso de regionalización, queremos visibilizar una parte importante de nuestra población, que son los afroescendientes y que son, de alguna manera, los que también han sido parte de la formación de nuestra región, Arica y Palenacota.